Hola cuberos, seguimos en One Minute con F2L avanzado. En este vídeo vamos a dejar vistos los casos en los que tenemos así las dos piezas que nos interesan juntas. Ya en otro vídeo vimos como cuando la pegatina blanca está arriba pueden pasar a dos cosas o bien tenemos el bloque ya formado se saca y se mete donde vaya o bien así como es en este caso que ya vimos que se resolvía con el sexy move. En los comentarios Dani Amado me aclaró que es más eficaz hacer el anti sexy move. Entonces vamos a verlo. Yo os lo enseñé con el sexy move porque R U R' U' tres veces y caso resuelto. Pero es verdad que a ver si estás empezando pues mejor algo así pero es verdad que ya con la práctica veremos que es más rápido hacer así. En lugar de empezar con R que hay que cambiar la mano aquí para hacer R pues sería empezar con U que la tenemos aquí más a mano. U R U' R' así tres veces y también se resuelve. Así que muchas gracias Dani por el comentario. Bien pegatina blanca arriba ya solucionado nos olvidamos de eso. ¿Qué casos nos quedan? Pues nos quedaría por ejemplo aquí ya no está la pegatina blanca arriba hablamos del del par naranja y azul. Tenemos el caso de dos colores iguales a la derecha. Luego veremos el caso de dos colores iguales en la izquierda pero ahora es en la derecha. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con este caso? Pues yo como lo resuelvo es me llevo esta esquina aquí la oculto muevo la arista aquí a su lado para subir ya tener formado el par ¿lo veis? y ya insertarlo pues como sabemos. Bien ¿qué pasa cuando tenemos los dos colores en este caso el par es azul y rojo? Tenemos los dos colores iguales en la parte de la izquierda. Si coinciden pues muy parecido al otro en realidad me llevo me vuelvo a llevar la esquina aquí la escondo hasta aquí todo igual y en lugar de llevarme la arista aquí me la voy a llevar aquí 1 y 2. Recupero la esquina y vemos que automáticamente se nos ha formado un caso 1 del F2L básico. Colores opuestos encima de donde tiene que ir. Caso resuelto y nos falta nos falta una situación que es ya por supuesto la pegatina blanca no está arriba y sólo nos falta que ocurre cuando aquí no coincide nada de nada entonces nos tenemos que fijar en dos cosas en el color que hay arriba y en el color que tenemos enfrente de tal manera que separando las dos piezas tenemos que buscar un ángulo donde estén los colores opuestos por ejemplo yo me la llevo a la esquina contraria verdad hay que llevarse la esquina a la esquina contraria y aquí vemos que tenemos los colores opuestos esto es lo que nos interesa si estuviéramos viendo el cubo desde aquí hago así y no no me interesa esto porque son colores iguales buscamos colores opuestos ha dado la circunstancia que haciendo así vemos los dos colores opuestos y que hacemos pues tan sencillo como R U R' y se nos forma el par R U R' parecido al caso básico 1 de F2L y ya lo insertamos como más nos apetezca el próximo vídeo va a ser de inserciones de pares porque veremos que hay varias formas de insertar los pares y según cuál utilicemos sobre todo en el último lugar en el último par de F2L según cuál utilicemos tendremos un caso u otro de OLL pues nada espero que este vídeo os sea útil si alguno de estos casos tenéis otra manera más eficaz de hacerlo por supuesto dejadlo en los comentarios y os lo agradeceré y todos os lo agradecerán así que nada cuberos a seguir practicando y un saludo para todos hasta luego